¿Qué es el monumento a la bandera? El monumento a la conquista del desierto de 1940 en Cholechuel, que aquí vemos la inquietud fundamental de Bigatti que es el espacio arquitectónico y la integración de la escultura a la arquitectura, porque es un gran obelisco, una gran torre de hormigón armado, de cemento armado, que va a tener revestimiento en relieve y una figura en sobre relieve que va a dar hacia la ruta nacional que desde la lejanía se lo puede apreciar. No sé si lo han visto el monumento. Bueno, ustedes lo van a ver en la ruta yendo al llamado Valle Medio de la provincia de Río Negro. Es un tanto desolado el paisaje, casi inexplicable, que una gran estatua, un gran monumento de esas características está en medio de desierto, pero es un símbolo en sí, porque es el monumento a la conquista del desierto, a tal vez el punto más alejado que pudo llegar la obra de roca en aquel momento. Hoy, en los años recientes, es muy controvertida, vista con otro ángulo de visión muy distinta a la visión que se tenía en los años 40 y 50, donde se consideraba que incorporar a la Patagonia al Estado Nacional fue un logro, no una cuestión para denostar, como después se vio en la historiografía revisionista actual. Pero lo cierto es que acá aparece este homenaje con una torre de cemento armado y en cuyas laterales, en cuyas caras, vamos a ver grandes relieves. Mucho recuerda a un proyecto que también duró muchos años hasta su inauguración en Europa, el Monumento de los Descubridores, que también es una gran torre con esculturas en sobre relieve en su alrededor. Estos monumentos de gran escala, que se proyectaban en los años 40 y que van a tardar muchos años en terminarse, también se daban en Europa, en la Europa de, digamos, de los sistemas, no sé si llamar autoritarios de Salazar, totalitarios de Salazar, pero sí, por cierto, autoritarios. Entonces, Salazar, con el Monumento de los Descubridores, que los invito a que los conozcan cerca de Lisboa, en Belén, el Monumento al Valle de los Caídos, tan cuestionado en este momento también en España, tiene que ver con esta estética colosal y donde la arquitectura o el bloque arquitectónico conforma una parte importante del conjunto. Entonces, ¿qué vemos en el monumento? Vemos un relieve alusivo al indígena, el indígena que va a ser luego, de algún modo, sometido, domesticado por la conquista del desierto. Tal vez la torre aluda a una atalaya donde se pueda visualizar la llegada del malón, tal vez podemos tener esa interpretación. Está el escudo nacional labrado, los materiales que se van a utilizar en este caso para revestimiento, el mármol travertino, que es muy reconocido en Italia por la textura homogénea que tiene y también en nuestro país, porque tenemos canteras de travertino. Y vamos a encontrar, se ve la formación de cincelador de Fioravanti, porque vemos en el estilo lineal la claridad con que Bigatti expresa en el relieve su formación clásica. Recordemos una cuestión importante a tener en cuenta en la tarea del escultor, para lo cual es muy útil, además de analizar la cuestión estilística, analizar la cuestión técnica, porque en general, cuando estudiamos Historia del Arte o Curaduría o cualquier tipo de carrera afín, poco hincapié se hace en la cuestión técnica. Yo acá encontré un libro muy interesante al respecto, editado por Cátedra, por lo tanto un poco caro, pero yo creo que es un libro que debería ser de cabecera en el alumno de curaduría, que es las técnicas artísticas, porque ahí nos explican a manera de diccionario todas las técnicas de expresión artística del punto de vista de lo poco conocido, de la física, la química, la granulometría, los materiales. En el capítulo de estatuaria o de piedra, de escultura, nos dicen que la escultura tiene dos modalidades, que ustedes ya conocen bien, pero no vienen mal repasar, así en forma esquemática, está la escultura que agrega material, que es el modelado, en arcilla, que después se puede fundir en bronce, y está la forma que le quitamos material a la piedra, que es la tatuaria más tradicional, que es donde cada golpe tiene una característica de ser irreversible. En el caso de Bigatti, como cincelador, conocía muy bien la talla directa, por eso lo menciono. También está interesante conocer las técnicas, los materiales, para que ustedes conozcan que en materia de talla directa hay distintos materiales. Una cosa es la piedra, hay distintas calidades de piedra, infinidad de piedras en la naturaleza, pero el escultor que hace estatuaria necesita una piedra que tenga, que evite astillarse, que tenga un espectro cromático homogéneo, porque si no, la beta, el color distraería de la forma. Esa es una característica que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar un bloque de piedra, en cuanto a piedra. Y el otro formato, que piedra nos va a dar una característica rugosa, la multitud de piedras que hay en la naturaleza es infinita, pero el otro material es una piedra calcárea de granulometría más cerrada, que es el mármol, que permite el pulido del mármol, además. Entonces tenemos piedra que nos da esta característica de rusticidad, y tenemos el mármol, que lo podemos pulir y determinar. Entonces, Vigatti es un gran maestro de la piedra. Después hay un tercer material importante, que es el granito, que tiene una granulometría más cerrada y que requiere también un conocimiento técnico importante, porque el granito tiende a astillarse y no nos permite generar formas tan redondeadas como el mármol, de manera tal que necesariamente nos va a dar formas cúbicas. Bueno, Vigatti, experto en la talla directa. Una cuestión también que hay que mencionar, que la talla directa requiere un esfuerzo físico muy grande, por eso el desgaste físico que tuvo Vigatti en sus últimos años, que le impidieron seguir trabajando en talla directa después del monumento a la bandera. En cuanto al monumento a la campaña del desierto, vamos a encontrarnos con una figura a manera de cariátide, donde vemos como si fuera la figura tal vez del Estado Nacional, del otro lado están los colonizadores, de rasgos más bien europeos, y del otro lado el indígena, el aborigen. Entonces tenemos esas alegorías presentes. Hay que decir que los arquitectos Lanús y Budgait, el estudio de Lanús y Budgait llevaron adelante el edificio con una estética racionalista. También los arquitectos formaron parte en forma activa de la consecución del monumento. Esto hay que decirlo porque la parte creativa no solo es de Alfredo Vigatti, que es un rol muy importante como escultor, sino que también hay una parte creativa de parte del diseño arquitectónico de este estudio. Tal vez no tan conocido, pero la revista de arquitectura, que se editó en su momento con motivo de la inauguración, da cuenta, en 1940, de la memoria que hicieron el estudio de arquitectura, en función de qué es lo que querían lograr. Muy útil para comprender la estética de la obra. Entonces, ¿dónde podemos encontrar? En Cholechuel. Hay un museo en Cholechuel donde también tienen un archivo con planos y fotografías del monumento de la época, interesante para poder indagar, porque es un monumento por estar en un lugar desolado, poco visitado, poco conocido. Muy cerca está el santuario de también uno de los santos cuyo padre tenía allí una etapa de los asentamientos indígenas a medida que la conquista del desierto se va corriendo, Seferino Namuncurá, hijo de un famoso cacique de la época, que después termina negociando con los conquistadores. Cerca de ahí pueden ir a la localidad donde está el santuario que honra a Seferino Namuncurá, si es por hacer turismo local. Y el monumento de Fierabanti, que nos muestra otro aspecto de esa conquista del desierto. Bueno, estamos recorriendo los monumentos que sí lograron éxito, de los tantos que quedaron en etapa de proyecto, de Vigati, que ya los nombramos. Entonces, fíjense la inscripción, que también utiliza una tipografía. La tipografía nos dice mucho de la época, porque ya es una tipografía sans serif, sin serif, vinculada al racional, ni siquiera al ardeco, ya es una tipografía, casi como hoy llamaríamos una arial, totalmente despojada, donde el pueblo argentino hace un reconocimiento, según la inscripción del monumento, al general Roca y al ejército, y señala como dato curioso la marina expedicionaria. Ustedes saben que en la anterior conquista del desierto, menos estudiada porque para la historiografía revisionista, Rosa no es tan criminal como Roca, a pesar de que también hizo otra conquista del desierto, en una etapa previa, el puerto de Carmen de Patagones cumplió una función importante como avanzada del europeo frente a la Patagonia. Entonces la marina también participa de este homenaje. Y el reconocimiento es como incorporar todo este territorio a la Patagonia. Entonces, conmemora el fin de la conquista en 1879. Bueno, fecha conmemorativa que refiere el monumento. Entonces, de un lado los colonizadores, del otro lado el indígena, y en forma central y con mayor volumen, la alegoría de la Argentina. ¿No es cierto? Acá tenemos los planos. Fíjense que es interesante ver que hay un espacio interior para hacer recorrido hasta llegar a un mirador en la parte superior, de manera tal que hay una escalinata que tiene cinco estaciones para poder subir. También hay una analogía con los faros que van a encontrar ustedes en la costa de Río Negro, por el que seguía la navegación, de manera tal que pareciera que fuera un faro en los límites de lo que era la Argentina, el territorio nacional antes de la campaña. Como un límite, parece un hito. Visto en planta, tiene una forma casi cuadrada, y, como dijimos, la escalera que permite un acceso al espacio interior en la cúspide. Gracias. 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 Gracias.